traigo algunos super juegazos para tu dispositivo android quédate vamos con la intro comenzamos hola qué tal amigos amigas de este tu canal cómo estás cómo te encuentras estamos aquí con este nuevo vídeo trayéndote algunos super juegazos para equipos de bajos recursos prácticamente los puedes jugar en cualquier dispositivo móvil no sin antes invitarte a que me sigas en las redes sociales tenemos página web ahí mismo te voy a dejar el enlace de todos estos juegos por si te interesan y vamos a comenzar con el primer juegazo que tiene por nombre mighty calico es un juego de rol de aventuras totalmente gratuito y lleno de acción que te transporta a través de un portal de un emocionante reino lleno de enemigos malvados que quieren derrotarte en la batalla reúne potenciadores y recompensas para mejorar a tus héroes y alcanzar la victoria atraviesa portales para desbloquear más morras épicas y completa misiones para salvar el reino tienes la estrategia y las habilidades de supervivencia necesarias para ganar esta batalla y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre inmortal prince el reino de dark mount está sumido en el caos el rey ha sido derrocado hordas de muertos vivientes están asolando las calles y el joven príncipe marcus ha desaparecido sin dejar rastro el nuevo orden está surgiendo así que tienes lo que hace falta para contraatacar y reclamar lo que te pertenece por derecho inmortal prince es un apasionante juego de rol tipo roguelike inspirado en hate repleto de escenas de lucha impresionantes personalización profunda y creación de configuraciones todo ello envuelto en una trama emocionante y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre con action shot and run no hay fin para la acción en este disparatado y vertiginoso juego de disparos casual que te sumerge directamente en un mundo de velocidad disparos ininterrumpidos parkour explosiones masivas y más corre y dispara eso es todo lo que tienes que hacer pero no es sencillo el juego es una mezcla de acción y aumenta la adrenalina con sorpresas en cada esquina para garantizar que nunca te aburras descargaste este juego con action para disfrutar de un juego de disparos de acción más rápida que las balas y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre super biker free el juego de carreras super bikers definitivo de diseñado para los amantes de la velocidad y adrenalina viaja por el mundo e intenta ser el mejor descubre pistas de carreras de muchos países como brasil y utah alaska dubai los ángeles y más selecciona tu super bike favorita y supera tus límites te espera una experiencia de juego de carrera extrema configura tus propios ajustes de juego método de control nivel de dificultad punto de vista ideal calidad de renderizado entre otros supera tus límites todos estos juegazos te los voy a dejar aquí abajo en el cajón de la descripción aquí abajo en la descripción de este vídeo te va a llevar a una página que es mi home page personal android chilango puntocom así me encuentras sin acortadores ni anuncios ni nada esas cosas que ni a ti ni a mí me gustan estamos estrenando página date una vuelta conócelá platícanos cuéntanos qué le podemos poner qué le podemos quitar tú nos ayudas a crear este sitio ideal para ti espero que te haya gustado este vídeo si es así dale amor dale un super poderoso y un buen like suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad espero que tengas un excelente día tarde o noche según sea el caso y nos estaremos viendo o escuchando en un próximo vídeo cuídate nos vemos adiós